Si yo pudiera tener Veinte desengaños menos Y me quedara lugar Para una flor en el pecho Si yo pudiera tener Veinte desengaños menos Entonces Sería hermoso que me lloviera Tu pelo Y que volara tu risa Y que dijeras Te quiero Si yo pudiera tener Veinte desengaños menos Y viviera sin espaldas Es decir Sin un recuerdo Si yo pudiera creer En la fábula del tiempo Si se tatuara tu voz Cuando me dices Te quiero Si yo pudiera tener Veinte desengaños menos Si yo pudiera creer En la eternidad del beso Y en la promesa segura Que no se quiebra En el tiempo Si yo pudiera tener Veinte desengaños menos Entonces Sería hermoso Que me dijeras Te quiero Para perder a tu lado Veinte desengaños viejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!